La lava del volcán Cumbre Vieja, que entró en erupción hace 11 días en la isla española de La Palma, llegó finalmente al mar durante la noche del martes y este miércoles, generando gases potencialmente tóxicos, aunque de momento solo implica un riesgo menor para la población. El impacto de la lava a más de 1.000 grados del volcán Cumbre Vieja con el agua del océano se produjo finalmente a las 11 de la noche, horario de España. Este momento era temido desde hace días por la posibilidad de que se generaran explosiones, gases tóxicos y olas de agua hirviendo. Como medida preventiva, los vecinos de las zonas más cercanas habían sido confinados desde el lunes 27 de septiembre para evitar que entraran en contacto con los gases. Las autoridades señalaron que ahora mismo no tienen ningún indicio que los haga pensar que sea peligroso para las personas que están en confinamiento. Ni para los equipos de emergencia que también respetan los perímetros de seguridad, la inhalación o el contacto con gases ácidos y líquidos puede irritar la piel, los ojos y el aparato respiratorio y causar dificultades al respirar, advirtió el Instituto Volcanológico de Canarias. Por la erupción iniciada el 19 de septiembre, más de 6.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares, pero hasta el momento no ha habido heridos ni muertos, aunque sí graves daños materiales. La lava ha arrasado ya 656 edificios, no todas viviendas, y cubierto 268 hectáreas en esta isla de 85.000 habitantes que viven del cultivo del plátano y del turismo, según el Sistema de Medición Geoespacial Europeo Copernicus. El presidente regional canario se lamentó que en toda esa extensión no queda nada más que lava, el paisaje será otro, la devastación es tremenda. La isla de La Palma en esa zona es otra isla. El gobierno español aprobó un paquete de ayudas directas de 10.5 millones de euros para proporcionar viviendas y útiles de primera necesidad a quienes perdieron todo por la erupción. Para Noticias 12, Luisa Centeno.